La Rosada, Analia, ¿qué está pasando? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a convocar a una consulta popular? ¿Va a dar el debate nuevamente en comisión? ¿Va a romper con el Congreso? De todo eso, de todo eso acaban de hablar el ministro del Interior, Guillermo Francos, y él, te hago signo de preguntas, todavía presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Bien, o sea, reiteramos el dato de Analia, cumbre de confirmados Menem Franco, el dato que tiene Analia, alguna fuente nos habla de Pozo y de Caputo, son reuniones de último momento en la Casa Rosada, entendemos que hay una de ellas que acaba de terminar, vos tenés confirmado que Franco y Menem estuvieron hasta hace algunos minutos. Hasta hace algunos minutos, reunidos en Casa Rosada, Martín Menem fue desde el Congreso a hablar con el ministro del Interior. Vos sabés que ayer hubo una comunicación con Javier Milei antes de levantar la sesión. El bloque que habló, o el referente que habló de los dialoguistas con el oficialismo, fue ayer a la tarde, Miguel Ángel Pichetto, Miguel Ángel Pichetto les dijo que estaban perdiendo una detrás de la otra las votaciones, inciso por inciso, les recomendó que votaran de otra manera, que hicieran algún acuerdo, que flexibilizaran las exigencias. Desde el gobierno le consultaron a Javier Milei y Javier Milei dio la orden de retirar todo. Bueno, para un minuto, yo no me voy de este tema, le quiero hacer la última a Damián, ya analizamos un poco estos movimientos que estamos viendo. Damián, en términos económicos, ¿qué ves para adelante? No me voy del tema cumbre y reuniones urgentes en Casa Rosada. ¿Qué ves en términos económicos? Mira, ayer Caputo se adelantó para demostrar que va a insistir con equilibrios fiscales y que no se van a mover las metas. ¿Esto qué va a implicar? En principio, fíjate que los dólares paralelos no tuvieron un movimiento alcista, que no va a emitir para financiar al Tesoro, pero que sí, efectivamente, se va a acelerar el proceso de ajuste. Va a haber, seguramente, mayor nivel de quita de subsidios, por ahí algún tipo de aceleración de esa quita de subsidios. Veremos si el famoso 40-60 ahora es 40-60 o 50-50 o cambia, se revierte el 60-40. ¿Te acordás de la fórmula 40-60, no? Sí. Bueno, yo creo que eso se va a modificar necesariamente. Punto uno. Punto dos tiene que ver con una consulta popular. La realidad es que eso sí tensionaría. Eso tensionaría fuerte. ¿Qué te imaginás, Carlos, que pueda haber un camino hacia...? A ver, desgranemos un poco la idea de consulta popular. Porque lo hablábamos con Analia allá por las 2 de la tarde. Una cosa es plebiscito, otra cosa es consulta popular. ¿Es vinculante, no es vinculante? Esta ley como está ya armada no puede ser vinculante porque hay temas penales, hay temas que no pueden ser plebiscitados. Sería no vinculante. Tributario, vos no lo podés plebiscitar. No lo podés plebiscitar. Temas penales, no lo podés plebiscitar. Claro. No, quedan afuera, ¿no? Entonces sería más buscar un apoyo o revalidar el apoyo popular. ¿Qué dijo el gobierno? Hace dos meses. Saqué el 55% y me tienen que votar la ley. Bueno, esa es una gran discusión. ¿Me pueden corregir al aire? ¿Me pueden corregir al aire? Sí. Y le pregunto a Carlos. Carlos, si hay una consulta popular para que efectivamente tenga validez debería ser por parte de ese plebiscito salir del Congreso. Porque si no, no es vinculante. Porque si el presidente de la nación manda a una consulta, bueno, no la puede llegar a vetar nuevamente el Congreso. Claro, perdóname, yo. Me cuesta pensar que el Congreso votaría en contra de llamar una elección. Me parece complicado que los legisladores no quieran que algo se vote. Hoy por hoy, nada me parece raro. Bueno, claro. Estamos con el pesimismo y estoy de acuerdo con vos. Pero el otro problema es esto se podría hacer en abril, mayo. ¿Por qué? ¿Por qué no antes? Porque lleva tiempo, lleva tiempo el llamado. A ver, vuelvo sobre esto porque todo el mundo se está preguntando ¿qué sería una convocatoria que el gobierno hace a una consulta popular? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de todo esto? No, más que jurídica, yo creo que es política. Que Javier Milei lo que quiere demostrar es a mí me votó el 56% de la gente, la gente quiere un cambio y la casta no me deja hacerlo. Por eso empezó una campaña anoche mismo en contra de aquellos que votaron en contra de algunos incisos. Supongamos que vas a ese camino. Ese camino que sería una consulta popular de vuelta y ir a votar. Ustedes entienden que la gente votó mayoritariamente a Javier Milei, está claro. Que no lo habían votado como primera opción. Cuando fueron a votar... Claro, después se puede discutir si es una elección, si es una opción, todo eso que discuten más ustedes que son analistas. Yo lo que digo es, estamos en febrero. Venimos de un enero donde la gente estuvo un poco adormecida porque se para todo. Febrero, yo vengo hablando del índice paciencia enero, febrero, en marzo, en marzo, cuando la pelota como futbolísticamente ya está rodando, ya la paciencia es otra y esto lo sabe Damián. En abril, ni te cuento, vos en el momento en que la gente se empieza a advertir de que no tiene un mango, le vas a decir y el domingo que viene vas a votar en una consulta popular. Chicos. ¿Por sí o por no de qué? La experiencia muestra que cada vez que se vota en una consulta popular es la popularidad del gobierno en el instante que se vota. Lo vemos en Chile, lo vemos en todos los países. ¿Qué está un poco eso, Carlos? A ver. Claro, en realidad, las consultas se hacen por un motivo, ¿no? Por ejemplo, el famoso Brexit. Y la gente votó si estaba a favor o en contra del gobierno. Mirando, la discusión política va por un lado y el voto popular iba por otro. Y ese es un riesgo que tiene mi ley cuando intenta mostrar que la ley Omnibus va a ser el inicio de una nueva Argentina para volver a ser una potencia mundial y todo lo que dice. Esto no se ve con claridad, esta conexión. La gente dice, bueno, el gobierno propone esto. Fue ayer discutido y alguna... Y aparte, el riesgo está, Damián, te escucho en tu reflexión final. Se pierde, ¿qué hace? Claro, porque venís de una piña de no haber podido articular y no pudo articular con el Congreso porque no creen en el diálogo. O porque no quieren. díjenme. O porque no quieren. Esa es la pregunta. Porque si no quieren, están en campaña hacia esa consulta popular o hacia conseguir apoyo para gobernar por decreto. Mirá lo que dijo Toto Caputo. Toto Caputo dice que no hace falta la ley. Probablemente lo haya... Igual, ¿qué estamos discutiendo? Dijo, en enero, sin ley, tuvimos déficit cero. El déficit no se negocia. Eso es lo que dice el ministro de Economía que está en línea. Él, Federico Sturzenegger y el presidente Javier Milei están en la misma sintonía. No por ahí, a ver, Martín Menem y Guillermo Franco, que son los que se reunieron hace un ratito nada más en Casa Rosada. Estuvieron ellos dos. Si estuvo Nicolás Pose y si estuvo Toto Caputo, no lo tengo confirmado, pero lo que sí me dicen es que hablan en forma permanente. Sí. Con lo cual, todo lo que hablen ahí lo tienen que chequear con Caputo y con Pose. Damián... Mueven o no mueven. Damián, brevísima la reflexión final porque tengo que cumplir con un corte y ya venimos obviamente con más análisis. Un cierre, dale. Te hago el siguiente comentario. Para mí, la ley Omnibus se va a transformar en una ley Tren. Esto se va a tener que discutir por vagones. Primero. Segundo, a marzo no se llega, a abril tampoco con mayo. Y explico por qué. El gobierno va a tener que consensuar. Y los diputados provinciales también, chicos, porque tampoco estaban preocupados en consensuar una ley para el futuro de Argentina o las bases o sus estructuras. Porque estaban... Están necesitando resolver también sus problemas fiscales. O sea, acá son necesarios acuerdos. Van a ser necesarios. Los intereses no se contraponen. Son los mismos. Esto tiene que transformarse de una ley Omnibus en una ley Tren con carriles dentro del Congreso y articular vagón por vagón. Damián, querido, un abrazo.